Bienvenidos a Club Misterio, primero que todo agradezco que estés aquí hoy, también que dejes tu comentario respecto a lo que vamos a hablar y también que compartas y te suscribas si es tu primera vez aquí. Ya se acerca Halloween, así es que es una muy buena idea hablar de una de las sagas más populares de todos los tiempos, y estoy hablando de Halloween. Antes de profundizar en sus películas, se debe tener en cuenta, si es que aún no las has visto todas las películas, su orden cronológico. Claramente iremos hablando de cada una de las películas según los años que éstas fueron saliendo. Sin embargo, éstas se van ordenando según la trama, porque a pasar los años, las películas fueron cambiando de director, fueron cambiando de trama, y también hubo varios remakes entre medio de las películas. Así que al final de todos los análisis de las películas, te daremos el orden correcto que deberías ver las películas. Así que desde ahora en adelante, no te pierdas ningún video del Club Misterio hablando de Halloween. El día de hoy comenzaremos con la primera película Halloween de 1978, que fue dirigida por el famoso John Carpenter, pero él no solo fue el director, también estuvo a cargo de la música. La producción estuvo a cargo de Dreva Hill. Los protagonistas fueron Donald Pleasant, que encarnó al Dr. Sam Loomis, uno de los personajes más queridos a través de los tiempos. La historia se centra en Michael Myers, un chico de tan solo 6 años de edad que asesina a su hermana en Halloween. 15 años después, se escapa del sanatorio Smith Crowe, donde se encontraba, el 30 de octubre de 1978. Su objetivo principal es volver a matar. Una vez en Handlefield, Michael comienza a seguir a Laurie Strode, y el psiquiatra de Michael, el Dr. Sam Loomis, conoce muy bien el objetivo de Michael, así que se dirige inmediatamente a Handlefield. Y desde este momento, se comienza una persecución contra Michael, para poder detenerlo. Porque el Dr. Loomis dice que Michael no se detendrá ante nada ni nadie para cumplir su objetivo. Porque el Dr. Loomis dice que Michael es el mal encarnado. Algunas curiosidades de esta primera entrega, es que se desconoce de dónde viene la fuerza e inmortalidad de Michael Myers. Ya que el Dr. Loomis dice que él es el mal encarnado. Que no se puede comparar a un ser humano, es algo mucho más peligroso. Algo que todos desconocemos. Las bases de la película en las cuales se basó Halloween, fue en la famosa película Psicosis y el Exorcista. La máscara que usa Michael Myers, es del personaje de la serie Star Trek, el Capitán Kirk. En un principio, Halloween se trataría de una casa embrujada, sin embargo, se cambió. Se dice que, gracias a Halloween, nació el subgénero de terror, Slesher. En un principio, el primer título que se tenía en el guión sería The Baby Sister Killer, pero luego se decidió por Halloween. La protagonista de Halloween, Jamie Lee Curtis, es la hija de Janet Leigh. ¿Te suena? No sé si la conocen, pero Janet Leigh es la protagonista de Psicosis. Y este fue el primer papel en el cine de Jamie Lee Curtis, Halloween de 1978, comienza a darle pauta a uno de los Sletcher más famosos del cine. Y que muchos de nosotros la convertimos como una de nuestras películas de terror favorita. Así que no te pierdas los siguientes videos donde hablaremos de cada una de las películas. Porque van a haber temas muy interesantes donde tú también podrás hablar qué te parecieron y de algunas curiosidades. Porque recuerda, esta fue la primera. Sin embargo, después empezaron a salir más hipótesis sobre la fuerza descomunal que tenía Michael Myers. Y cuál era realmente su objetivo. Gracias por estar hoy aquí en el Club Misterio y nos vemos en otro capítulo. Adiós.